El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos. Esta es su casa. Quiero que todos sepan lo que siento. Es la una de la tarde y aquí comienza la Casa Azul Radio. La Casa Azul Radio. A partir de este momento por Colmundo 1040 AM, TuneIn, Facebook y YouTube Live. Con toda la información del famoso embajador. Noticias, análisis, resultados y el día a día de nuestro campeón. La Casa Azul Radio. El programa de hinchas para hinchas del equipo con la mejor historia. Millonario. Millonario. Dirige Andrés Ruiz. La Casa Azul Radio. Marca registrada en la información de nuestro equipo. ísimo. Ampilio. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viendo que el primer partido de la Bundesliga será de este sábado en ocho días y así se reactiva el fútbol como lo habíamos anunciado en la tarde de ayer y viendo como algunos jugadores como Neuer por ejemplo le parece que no se debe reactivar aún el fútbol amigos y enemigos tendrá esta reactivación de actividades, mi querido director ¿Usted tiene el documento de ayer de la reunión de ministros, jugadores y sindicatos y toda la vaina? Señor, habló la gente de ACOLFUTPRO con la reunión de algunos jugadores y pues varios temas para revisar ahí no tenemos para donde, no tenemos claridad en las cosas ¿Qué o Felipe? ¿Cómo le va? Buenas tardes Azules tardes para todos Saludos a Richie, a usted director a Rafa Tobal, los saludos sobre la 1.50 cuando llegue al programa a Rafa Puentes, con un saludo a la semana está bien porque solo apareció una vez a la semana y bueno, obviamente a todos los oyentes de la casa, de la casa Azul Radio Oiga, pero llegó hoy con todo usted, ¿no? Una noticia Llegó con todo, ¿no? Una noticia triste es acerca de la salud de Luis Jerónimo López ex arquero argentino que estamos identificados con Santa Fe pero igual fue campeón con Millonarios en el 78 está pasando una lamentable situación por un cáncer que padece y al parecer sus recursos económicos no son muy altos ha pedido, digamos, que ayuda a algunos de sus clubes pero bueno, siempre es difícil que algunos clubes reconozcan a los importantes jugadores en esa época no se dio, no había cosas muy claras en cuanto a la seguridad social y muchos jugadores de esa época están un poco desamparados y también Luis Jerónimo López le hizo un llamado de atención a Colfoot Pro porque dice que solo se interesan en los jugadores de la actualidad, los profesionales pero no le prestan atención a los ex futbolistas que muchas veces están desamparados entonces esperemos que se pueda hacer algo por este histórico arquero argentino que ya prácticamente es colombiano porque el resto de su vida la pasó en Colombia Luis Jerónimo López cuando era el arquero de Santa Fe Miguel Ángel Converti le hizo un gol de chilena que se lo anularon y en ese partido Luis Jerónimo López y en ese partido Luis Jerónimo López con toda esa vaina casi que yo creo que Luis Jerónimo López me decía pero para qué le anularse golazo, ¿no? un golazo de Converti pero bueno, igual fue y lo felicitó qué vaina lo de la vida de Luis Jerónimo López también tapó en millonarios, ¿no? también jugó en millonarios y bueno ojalá se pueda recuperar a propósito de recuperar el nieto de Huguito ¿saben cómo va el tema? Rafita Puentes que está haciendo hoy la labor de producción desde algún lugar de Bogotá Huguito puso un bidí hace unas horas que lo tiene ahí lo tiene Felipe si es bueno que vayamos informando ¿me permite, director? ¿me permite? señor una y cuarenta y siete de la tarde recibimos a Rafael Novar que se acerca a visitarnos aquí en la Casa Azul Radio Rafael Azules Noches bienvenido al programa sí, sí, para Ricardo siendo la 1 y 7 es 1 y 47 con razón vio el semestre anterior fabuloso con razón es que Andrés yo entiendo es un tema de percepción o sea, ya me que aparecieron las llaves diría no, es que aquí me están ninguneando muy todos los días y eso sí tampoco ¿no? don Ricardo Martínez el que le da la bienvenida al retardado soy yo digo, al retardado en el tiempo no, apagó el incendio usted con gasolina director, buenas tardes para usted para Felipe para Rafa para Ricardo para todos jamás, jamás jamás, jamás yo jamás yo lo sé yo lo sé yo le doy un abrazo grande director y bueno pues con noticias director también esperando esperando a ver que esperando a ver que tantas repercusiones puede llegar a tener en el fútbol colombiano pues el caso del Flamengo Andrés de Brasil con 38 contagiados de todo el equipo y 3 3 de los jugadores pues contagiados ya un fallecido ya el tema el tema hay que saber hay que saber en qué momento se puede volver Andrés eh íbamos entonces a mirar el twitter que puso Huguito Molano en qué momento Felipe si es tan gentil si acá lo tengo esta mañana Hugo puso un tweet que dice amigos agradezco a todos los que aportaron un grano de arena para el bienestar de Derian este es el el familiar de Huguito quiero contarles que es muy valiente ha tenido una recuperación muy buena lo han desconectado de todos los aparatos y ha sido trasladado a una habitación para seguir su recuperación es decir ya está en una habitación más estable eh el niño bueno como me alegra que vaya saliendo no va a ser fácil no pero me alegra que vaya ganando esos esos días eh Rafa eh está todavía Ricardo Martínez ahí claro que sí aquí estoy director ah no para que me diga el muchacho Martínez el muchacho Martínez bueno para que me diga Rafa con que seguimos entonces sí sí Luzelena no 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 uy Luzelena uy Luzelena Andrés uy no no es que hay que contar en algún momento contaremos esa historia y quién es Luzelena Andrés en algún momento contaremos no está saliendo igualito Andrés pero pero vea brevemente vea brevemente para para acuérdese que lo breve del drama me voy y vuelvo y sigue acuérdese vea que sin metérmela en la continuidad para que vea que Ricardo se hace parte del combo Ricardo usted vio Don Chinche claro Héctor Ulloa por supuesto hoy hace 31 años se emitió el último episodio de Don Chinche entonces Ricardo se hace parte de la población de riesgo sí claro yo lo vi en repetición Felipe que yo sepa Don Chinche no está en Netflix que yo sepa hace falta pero no está ahí con más sensación con más sensación con más sensación bueno Lucenena ¿qué hago entonces? no 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 director lo que usted diga a mí me parece que deberíamos de hablar del comunicado de Acol Food Pro pero lo que usted ya está bien director no no yo sigo su continuidad tranquilo es más por bien interactuar con el señor que llegó temprano o sea con Felipe bueno señores a ver pongámonos serios ahora sí yo estoy con Rafa en esto Ricardo esto no está fácil yo creo que aquí nos estamos y no lo digo en el ámbito solo futbolístico nosotros empezamos tarde esta pandemia y pues tarde la vamos a terminar y si nos vamos a acelerar por tener cosas adicionales es posible que lo que se haya hecho hasta hoy después estemos retrocediendo en el tema yo creo que si los jugadores se reunieron con el ministro y el ministro les dice tienen que haber las mismas condiciones para hombres y mujeres van a tener unos costos altos en esos preliminares y en esos y en esos aditamentos que hay que tener cada sesión de grupo cada examen cada partido y si en este momento lo tiene que subsidiar la de mayor únicamente Ricardo está bien pero si lo tienen que hacer los equipos como van a ser si las condiciones económicas no lo están haciendo entonces como usted tiene el el comunicado de la asociación de futbolistas colombianos que fue lo que más le llamó la atención a usted varias cosas Andrés primero pues no fue solo la reunión con el ministro Lucena estuvieron presentes cinco reconocidos médicos para que usted más que los nombres pues digamos que le puedo referenciar el doctor Cárdenas es un médico en epidemiología profesor de la universidad de Alcántas la doctora Echeverry es una médica microbióloga de la universidad nacional con PSD en enfermedades infecciosas junto a ellos los otros tres grandes profesionales y básicamente analizaron el protocolo de la de la de mayor si hablan que con retorno a las actividades el ministro recibió la solicitud si de que se le permita retomar actividades el 25 de mayo a los futbolistas con las medidas de seguridad en entrenamientos y con todo el protocolo que puedan entregar las autoridades sanitarias 25 de mayo que ellos regresen a entrenamiento hablaron que sobre el protocolo mencionado el ministro resaltó que se debe implementarse en todo el fútbol profesional es decir para la primera división para el torneo de ascenso para la liga femenina y además reiteró que el gobierno nacional no puede destinar recursos para la implementación de dicho protocolo lo que usted estaba comentando dice además que el ministro se mostró de acuerdo con la propuesta de que se obtengan recursos de los clubes a través de la solicitud de un crédito que se debe tramitar a través de la federación colombiana de fútbol y la de mayor como se hizo en el 2011 cuando se gestionaron las líneas de crédito a través del PINDETER la asociación también dejó aclaro que esos dineros deben ser destinados al pago de salarios de los y de las futbolistas profesionales y por último el doctor Lucena invitó a que haya igualdad y garantía para los futbolistas e insistió en el apoyo al fútbol femenino cuando quiera Andrés pues básicamente esto se ve como a grosso modo los mayores pormenores de la reunión cuando quiera ya según la continuidad le doy opiniones personales le agradezco mucho ese respeto que está brindando hoy para la continuidad Felipe Valderrama algo que usted tenga que aportarle a ese comunicado a esa situación pero cuando quiera cuando quiera no se sienta presionado director 25 de mayo bueno usted me dirá que cuál es su concepto si muy bueno el resumen que hizo Rich básicamente eso es lo que dice el comunicado pues como punto número uno se nota que de un tiempo para acá y hace unas semanas para acá ya el ministro Lucena le ha dado más importancia al fútbol creo que en algún momento le estaban de cierto modo cobrando las palabras a Jorge Enrique Vélez y había como cierta antipatía pero pues con los hechos y las reuniones se ve que está viendo que el fútbol es digamos importante y bueno cuál es la preocupación de esto de más allá de los entrenamientos es que usted puede tener de cierto modo controlado a sus jugadores con los protocolos y demás lo que pasa es que usted no puede saber alrededor de los jugadores qué medidas se han tomado pongo un ejemplo usted puede saber que el futbolista de pronto va en su carro va solo no tiene mayor contaminación llega al entrenamiento tiene alguna manera de desinfección luego el entrenamiento se toma las medidas para desinfectar los camerinos y demás pero lo que usted no sabe es el círculo social del jugador si se ha cuidado porque X jugador puede tener todas las medidas de precaución pero es muy difícil saber si la esposa del jugador o la mamá o los hijos con los que viven han tomado las precauciones necesarias y ellos son los que posiblemente pueden estar contagiando y si un jugador se contagia el jugador no solo se puede contagiar por el entrenamiento el jugador se puede contagiar por su círculo social y llevarse contagio al entrenamiento con sus demás compañeros entonces digamos que creo que ese es el vacío que hay y eso es imposible controlarlo usted no puede controlar a toda la familia de los jugadores a todas las personas con las que ha tenido contacto el futbolista pero pues creo que ya se están tocando algunos puntos importantes y ya una decisión de los jugadores de volver el 25 de mayo pues creo que ya poniéndose fechas 100 más pues es algo que se estará analizando Rafa antes de que hagas presente su opinión le quiero decir que yo pensé que Rafa Puente no era de los nuestros y también es que el Culebro Casanova era hincha de Millos se acuerdan pero a morir pero a morir Hernando Casanova Hernando Casanova hincha de Millos era Autimio Pastana Polanía en la serie Don Chinchino bienvenido Rafa al combo se acuerda Andrés como se llamaba el cerdo el cerdito de Autimio el Rafa no no pero usted por qué no no Rafa que si me escuchas Andrés Andrés ese a mi si me parece ya es una falta de respeto y con el respeto suyo Andrés Katy cerrémosle el micrófono a Ricardo durante los próximos cuarenta minutos María que se llama Andrés creo que era Pipo era Pipo era Pipo lo recuerdo duré duré escuchando Felipe muy juicioso para planear muy bien mi respuesta y acotación y usted me hizo el comentario y me la desordenó totalmente Andrés en el tema en el tema de lo del comunicado que bueno y comparto lo que dice Felipe que los jugadores ya empiecen a hablar y que los tengan en cuenta ojalá ojalá esta vez tomen a la asociación y tomen al gremio de los jugadores en serio y así como los invitan y salen a decir no es que ya hasta los mismos jugadores están pidiendo pues los tengamos en cuenta para todo momento y no solamente ahorita por la necesidad hace unos minutos Andrés escuchaba a Tulio a un Tulio el dueño de la América diciendo América ojo Andrés América siendo campeón campeón de fútbol femenino campeón de fútbol masculino como fue el semestre anterior recibiendo billete de Copa Libertadores dijo ya se nos acabó la plata ya no hay plata o sea ojo el América ya no está diciendo que puede aguantar un mes más dos meses más no ya no hay plata ya se acabó la plata con que sostener al equipo y ya hablaba de salida de jugadores ahí entra la dualidad y por qué mencionaba el tema de Tulio Andrés porque obviamente la parte de la salud no claro pero la parte de la salud Andrés pues dice no venga creo que todavía no está pasando lo que le conté de Brasil este tema todavía no pero la parte ya no sólo del negocio sino la misma supervivencia de los jugadores de los empleados y todo ese tema empieza a jalar este tipo de cosas a nivel de comunicado muy bueno yo lo único que espero es que a futuro si la di mayor y algunas personas como salen a sacar el pecho ahorita mostrando el comunicado pues también cuando a Corfuro les diga les diga otras cosas pues también las escuchen y no vengan a decir ay ahora sí no ahora sí no o sea como hablan a favor de que vuelva el fútbol ahora sí les prestamos atención ahora sí los vinculamos pero en otras circunstancias ni los escuchan Andrés así es quiero leer unos mensajes que nos está enviando Rafa Puentes desde su sitio de de trabajo eso ya es mucho decir no eso ya es mucho decir eso ya es mucho decir no Ricardo Rafa Puentes desde su sitio de trabajo ya desde la cata pero para que le crean porque se ha visto esos posts Felipe esos posts de encuentre cuál fue el error este comentario lo mandó Rafa Puentes desde su sitio de trabajo ya sabemos cuál fue el error de la frase Marta Rincón Hernández dice sí Rafita la gente se ha tomado esta pandemia como de recocha aún no entendemos que aún no entendemos que es de cuidado y precaución por eso no entiendo el afán de iniciar liga sin control para que se dé cuenta Rafa que yo le leo lo que Walter Pino dice gracias por acordarse del olvidado Amazonas Jorge Cortés desde Ibagué nos está escribiendo Claudia Marcela Azules Tardes Jorge familia embajadora también nos dice Jorge Cortés los muchachos de la mesa o sea los muchachos ya esto nos va buscando como los muchachos Felipe nos saludaron Felipe Rafa bueno usted y yo nos quedamos listos que hacemos vale la pena decir Ricardo la distribución del grupo es por edad no por estatura por estatura usted si queda con Felipe pero por edad usted está en nuestro combo fresco Juan Carlos Ramírez Azules Tardes déjenme señores señores Jorge Cortés señores una pregunta por favor cuál es el afán del señor Carlos Antonio Vélez de que el fútbol tiene que volver también dijo que los jugadores tienen que ser responsables con trabajo no les importa la salud de los jugadores o la vida o qué es más importante cuál será la intención yo la verdad como no escucho al señor no tengo ni idea de qué me están hablando yo no lo escucho pero puedo responder Andrés sí dígame el afán de que vuelva es el afán de que vuelvan todas las empresas a la medida que sea posible cuántos meses entiendo la pandemia entiendo la emergencia entiendo todo pero hay que hacer algo cuántos meses pueden sustituir los equipos sin generar ingresos y cumplir con todos los compromisos yo también me pongo del otro lado no del lado de Carlos Antonio claro no del lado de Carlos Antonio sino del lado de los equipos que deben hacer algo inventarse algo así sea la criticada liga en playstation pero eso es hacer algo para poco a poco tratar de reactivar la economía o será o será que está de acuerdo con un trino que sí vi del mejor narrador de ciclismo que tiene Colombia que dijo que eso ya iba a pasar de ser el afán que él tiene para que no se bueno en fin yo no me meto en esos líos dice Marta Ricoria Hernández dio en el blanco Felipe eso es lo que tenemos eso lo tenemos que tener claro corazoncitos Felipe azules para usted y bienvenido Carlos para Pipo digo para Felipe no y Carlos de nuestra generación se llama Pipo bueno el tema el tema fútbol Ricardo Rafita y Felipe nosotros dijimos agosto septiembre todos los días hay una especulación nueva la verdad yo les quiero hacer la invitación a ustedes para que el día que se inicie se inicie y no sigamos con esta especulación porque estamos haciendo lo mismo que pasa con Bogotá por ejemplo si a la cuarentena pero el lunes todos a trabajar presencialmente entonces uno no entiende ¿verdad? ¿se quedaron callados todos o qué? no, no, no yo estoy esperando que María Elvira me autorice a dar mi impresión y responderle María Elvira Luz Helena Luz Helena María Elvira no pero es que Andrés en serio ya lleva 13 en el programa llega temprano pero sin aportar se equivoca con un dato y aparte se equivoca con el nombre de alguien del pasado no Andrés no yo creo yo creo que tiene que actualizar que Rafael María Elvira es la asistente de Luis Helena por favor hay que actualizarnos mire Andrés como sé que me iba a dar la palabra yo quiero yo quiero darle claridad sobre sobre el comunicado que leímos ahora ¿no? esta es una postura de Acolfoot Pro ¿sí? no es que ya sea que haya tomado otro curso digamos las determinaciones del gobierno en cuanto al retorno del fútbol pero me voy a referir a un tema que me van a disculpar pero creo que no hay que ponerle palos a la rueda ¿sí? bastante dicha con que los jugadores ya puedan empezar a retomar entrenamientos bastante dicha con que se piense volver a tener actividades en el fútbol pero si a usted a esto lo tienen que obligatoriamente retornar a actividades con el fútbol aficionado o con el fútbol de ascenso perdón y con el fútbol femenino creo que se va a ir dilatando ¿sí? yo le diría que comience la liga femenina inicialmente o que comience el fútbol de ascenso pero ninguno de ellos va a solucionar la situación económica de los clubes profesionales de fútbol digamos en la liga masculina ¿cierto? no quiero que se malinterprete mi comentario pero sí creo que tenemos que ser tolerantes no ponerle palos en la rueda y esperar a que pueda volver el fútbol profesional masculino y replicarlo para el fútbol de ascenso y replicarlo para el fútbol femenino si se quiere pero a puerta pero Richie a puerta cerrada a puerta cerrada tampoco el fútbol masculino va a tener la salvación y vea y vea que en el fondo sí claro claro y va a generar más impacto y ruido vea Andrés que mi percepción con esa exigencia entre comillas exigencia es que le están cobrando a los que en su momento hicieron pasar el oso de estar pidiendo el mundial femenino y a su vez los dirigentes decían que acabáramos el fútbol femenino a su vez lo hicieran yo creo que ahí se la están cobrando se le están cobrando de muchas formas la prepotencia en algún momento que tuvieron algunos dirigentes del fútbol colombiano y en ese caso puntual en el caso del fútbol femenino del fútbol de ascenso y demás eso no es importante bueno no es importante pero si quieren volver vuelven todo creo que ahí se las están cobrando pero hay que hacer claridad en una cosa y es que esta solicitud todavía no habla de reanudar ligas ellos hablan es de reanudar entrenamiento no más ¿por qué? porque como se están reactivando poco a poco ciertas cosas la construcción y demás cuestiones digamos que para ir a entrenar todavía no se está hablando no tienen que hacerse viajes entre ciudades por ejemplo en Europa mañana o hace un tiempo algunos equipos están entrenando y otros lo van a empezar a hacer esta semana y digamos que el entrenamiento es algo un poco menos grave porque también hay protocolos donde algunos equipos entrenaban de a 10 jugadores no más de a 6 jugadores entrenamiento todavía son cosas que no necesariamente hay contacto físico si es de fútbol sino por eso toca hacer un protocolo de primero es un entrenamiento físico donde usted todavía no tiene que tener contacto con los demás entonces yo lo que veo con esta reunión de la Colfutpro es que ellos de pronto están un poco preocupados de que es tener un avance para que el día que se reanude en agosto septiembre lo que sea ellos ya tengan su parte física bien y están pudiendo ir a entrenar yo creo esto de la Colfutpro todavía no habla todavía de reinicio de liga y demás sino hasta ahora entrenamiento donde el protocolo tiene que ser gente porque todavía no hay viajes hoteles y demás mire Felipe con todo respeto lo voy a decir Ravita Ricardo no tenemos claro ni cómo se van a hacer las pruebas del COVID para cada persona o para cada profesional de cada equipo y estamos colocando fechas número uno Andrés Andrés le voy a una qué pena me la interrumpo le interrumpo qué pena discúlpeme pero Andrés es que juguemos al gobierno yo me vuelvo a poner el rol entonces Rafael como gobierno señores quieren volver listo yo no tengo con qué pagar las pruebas las pagan ustedes me dicen a dónde se las envío y les mando la facturita es que eso va a pasar es que eso ya lo dejó claro el ministro de acuerdo y los equipos claro pero Feli los equipos en estos momentos tienen con qué pagar tantas pruebas diarias y durante todo este periodo por eso se está hablando en uno de los puntos que toca es lo de un crédito y un crédito que le den a los equipos obviamente esos son unos costos donde mínimo por equipo tienen que ser de 30 40 personas las que se tendrían que hacer la prueba pero me imagino diaria no es que el balance no diaria no claro claro no 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 porque los resultados están a diario las están haciendo diaria o sea las linas donde los están volviendo claro Barcelona se la hizo ayer y salían los resultados hoy y mañana empiezan a entrenar y la siguiente prueba seguramente la tendrán que hacer cuando vuelvan a no señor en menos de una semana lo invito a que lea el protocolo de ellos es que la cuenta la hicimos es que para volver al fútbol colombiano se hablaba Andrés de 15 mil pruebas 15 mil pruebas ojo 15 mil teniendo en cuenta todos los demás claro entonces el entrenamiento todavía no se necesita para las pruebas para los y le sumo algo usted se imagina Andrés si cuando el doctor Vélez le dijo al gobierno yo le mando la factura el doctor Jorge Enrique Vélez doctor Jorge Enrique Vélez le mandó le mandó el sablazo al gobierno yo le mando la factura usted se imagina si el gobierno le hubiera respondido listo deme un crédito y yo le financio el fútbol se imagina es que ahí es donde ahí es donde se devolvió la torta Andrés es que yo yo quiero mirar varias veces quiero mirar varias veces los costos que se vienen con la reiniciación del fútbol profesional colombiano Rafa mira le estaba hablando le estaba hablando de las pruebas tienen un costo no sé cuál prueba vayan a utilizar si la rápida la no sé qué las sistemas o la última que llegue no tengo ni idea pero que tiene un costo tiene un costo y tiene un costo por jugador por el kinesiólogo por el cuerpo técnico por la todo el mundo tiene que estar con la prueba bien hecha número uno dos ya se decidió cómo se va a jugar el campeonato ya se decidió si se va a jugar solo en Medellín ya se decidió si cada equipo va a jugar como siempre estábamos jugando y vamos a viajar en avión cuando tienen que haber dos metros de distancia o asientos de por medio por cada persona o sea eso tampoco se ha definido igual donde se lo define entonces listo nos vamos a jugar a Medellín voy a poner la hipótesis cuánto va del hotel de todos los días de todo el equipo allá súmele la alimentación a ver canchas a ver esto está todavía muy tibio muy tibio dígame dígame Felipe por eso ahorita se está hablando de entrenamiento yo creo que los jugadores la preocupación que tienen es parte física y por eso se lo está diciendo déjenos ir a entrenar ellos todavía nos están metiendo en que queremos que el fútbol vuelva ya en julio en agosto lo de hoy del comunicado es que los dejen desde el 25 de mayo salir a entrenar así como otras personas están saliendo a trabajar en construcción otras personas están saliendo a esto a lo otro creo que lo que yo entiendo es que ellos hasta ahora están pidiendo que los dejen salir de su casa a entrenar igual Felipe no está bien ya listo comiencen a entrenar todos nos han dicho varios preparadores físicos que requieren mínimo 15 días para adaptar nuevamente a los jugadores otros dicen que 20 en fin tome el tiempo que quiera para que comience a entrenar listo tome el tiempo pero ya después ustedes tienen que mirar la fase de competición donde van a competir Ricardo lo van a hacer como o sea millonarios va a viajar a Barranquilla vuelve a Bogotá o que como lo van a hacer eso está claro no no está claro Andrés Andrés y le agrego algo más listo comparto lo que dice Felipe el comunicado obviamente habla de entrenar pero usted cuánto tiempo va a durar entrenando para o sea se va a listar cuánto tiempo porque obviamente sabemos que y lo que dicen los expertos es que se van a demorar 20 días 25 días eso es lo que dicen no Rafa eso es lo que dicen de acuerdo pero van a dejar volver a los jugadores para durar dos meses entrenando tres meses entrenando y los dirigentes van a decir porque ojo Felipe el hecho que los jugadores vuelvan a entrenar obliga ya están trabajando obliga a que el club les mantenga condiciones y les mejore porque una cosa es que yo le puedo negociar a usted su salario Felipe de que usted se gana en la Casa Azul de los 80 millones que usted se gana mensualmente en la Casa Azul y bajo la reducción que usted muy amablemente bajó pero es que usted está en su casa usted sigue estando en su hábitat otra cosa es cuando yo quiera que usted siga siendo la borde periodista cubriendo el estadio cubriendo fuentes cubriendo todo bajo el mismo salario es que ahí es donde la se cayó Rafa Tobal en general se cayó doña Rosita doña Rosita no le dio me dice que la noticia en RCN Ricardo Felipe mire por eso es que dicen que porque le tienen no cariño para no poner otra palabra otro objetivo calificativo me dice John Ramírez la noticia de RCN en redes sociales no es sobre lo que ustedes hablan la noticia de ellos hoy dice el 80 Real Madrid Amigos entonces ¿cómo hacemos hermano? pero esto ya lo hablamos lo hablamos no no es que vuelvo 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 a ratificar uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que cuando nos la embarra la llegada la embarra la salida director entonces vuelvo Andrés Beltandía dice si vuelve el fútbol ¿volverá Wismas? no sé no tengo ni idea Fran MFC azul todos todos juntos salimos de esta ahí podemos decirle a nuestro oyente que una de las cosas que está pidiendo el gobierno es que el fútbol no sea por canal privado ¿no? no el ministro dijo el ministro nunca dijo lo desmintieron Ricardo ojo con eso no 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 pero yo hablo el de la casa azul el de gobierno de la casa azul si porque después lo levantan a usted después termino yo levantado por culpa suya si aunque también antes hay que decir que hay que decir que una cosa es lo que se habla oficialmente y otro extraoficialmente según algunas personas extraoficialmente les dijeron oiga pero hagámoslo por televisión abierta ahora el ministro lo desmintieron en la versión oficial pero sabemos que una cosa es la que se habla oficial y otra extraoficial por eso mire dice Carlos Cumillos me alegra el almuerzo muchachos gracias chévere usted que puede almorzar Carlos si o no vento cordobas su las tardes muchachos dice también vento cordobas y que paguen las pruebas ellos y tienen mucho afán los equipos que deben sueldos que como van a ser esto es una buena pregunta ¿no? Felipe los equipos que que deben sueldos ahorita como van a ser si van a empezar a entrenar el 25 o el ya que sea o van a empezar a mire que Andrés yo que sigo insistiendo en leer el comunicado y ahorita lo que decía Rafa Tobardi que si el jugador entrena ya está trabajando claramente sí pero es que el jugador así termina el contrato en junio y no vaya a seguir en X equipo el jugador más allá que le estén pagando o no le estén pagando o vaya a salir del equipo o no vaya a salir del equipo el jugador de fútbol yo creo que la gran mayoría quieren entrenar porque es de lo que viven ¿me entiende? más allá de que les estén pagando menos o más o vaya a seguir o no el jugador no quiere estar más en su casa porque su modo de vida es su cuerpo su cuerpo es de lo que vive entonces ya va para mes y medio que sabemos que en la casa nunca va a ser lo mismo que entrenando por eso yo creo que es la solicitud de ellos de querer entrenar más allá de que sigan o no en el equipo que les está pagando no les está pagando ellos tienen que seguir manteniendo su cuerpo que es su medio de vida su medio de vida y por eso yo creo que es la solicitud de ellos de entrenar mire Ricardo el tema ahorita es no tenemos nada que definir hasta que esto no se dé una fecha ideal me están escribiendo aquí en lo que me manda Rafa es que son seiscientas y pico pruebas diarias y me dice Julio César desde Villavicencio Felipe que las pruebas si son diarias si son diarias entonces depende que bueno entonces Felipe donde está la claridad de lo que se va a hacer pero todavía no hay claridad esperemos lo oficial esperemos lo que se viene no hay claridad porque se lanzó un protocolo bastante extenso que está en manos del gobierno y todavía no lo han respondido cierto para ver para ver claridad cuando se le se le muestren las objeciones o se apruebe o o haya intentos por mejorar de este protocolo pero pero yo digo que ya es un comienzo ¿eh? los que están diciendo por ejemplo que que no se está pensando en la salud que cuál es el apán de retornar que tal bueno que hay un protocolo que sí ay 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 ingeniero se cayó Ricardo también está conectarse no oiga Felipe están están Rafa burlese Rafa burlese ahí está Rafa ¿tampoco está? no Rafa no está mire un rato Andrés oiga Felipe tanto que se burlan ellos dos y mire como quedaron ay no 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 dígame Felipe no no pagaban la factura en Alemania se realizaron casi 1800 pruebas en una primera tanda que eso se hizo esta semana donde en 36 clubes de primera y segunda división que ahí fue donde se arrojaron los 10 casos positivos más adelante va a venir una segunda tanda de pruebas yo no estoy diciendo que es solo una prueba pero diaria las pruebas no son pruebas diarias las que se están haciendo eso sería casi imposible hacer pruebas diarias porque ya sabemos que hay una prueba más certera que es la PCR y otra que son las pruebas rápidas de pronto si hay pruebas rápidas pueden ser más 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 seguidas pero las pruebas PCR en Alemania y las que se hizo el Barcelona y eso si se van a hacer varias tanda pero diarias no diarias si es imposible hacer tantas pruebas diarias pero mire Felipe usted sé que tienen que hacer un cambio allí pero a usted a los oyentes le quiero decir algo aquí no hay que mirar al futbolista como una persona solitaria es gaseoso pensar es gaseoso pensar que el futbolista no llega a su casa y no están sus hijos no está su señora de repente vive con la mamá de la señora es la suegra o sea el futbolista no solo es él no es un center cube que está solito ahí en una burbuja no él tiene contacto con demás personas y ese futbolista lo tiene que cuidar muy bien porque él solo ha hecho mire lo que está componiendo como ejemplo Rafa que no sé si ya volvió el ejemplo de Rafa es mire lo que está pasando en el Flamengo un futbolista sale que Dios no lo quiera sale con el contagio del coronavirus y ahí comienza eso se esparce pero inmediatamente es que ese es el cuidado que tienen que tener así las cosas usted no dice dígame Ricardo oiga dígame a Rosita que le dé bien la clave yo no 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 ninguna clave eso fue Rafa que me hizo sabotaje pero aquí estamos mire Andrés hace 5 horas noticia de hoy el Nápoles informó que habrá pruebas serológicas una vez por semana ellos van a aplicar sus pruebas una vez a la semana entonces digamos que yo pienso que la prueba si es vital entrar en competencia cierto pero en el trabajo regular por ejemplo usted en su empresa no le puede pedir a todos a todos sus empleados que diariamente se hagan la prueba tengan determinadas sí tengan determinadas precauciones esto nos puede afectar a todos así que todos vamos a tener este protocolo estas estas precauciones y las pruebas se van a hacer una vez por semana y obviamente me imagino que la eventualidad que se entre a competencia pues sí o sí serán indispensables antes de ingresar a competencia Ricardo si uno supiera cuándo se va a contagiar ese ya no sale no de acuerdo si usted me dice a mí si usted me dice a mí si usted no es que o sea yo no estoy polemizando con usted ni voy a polemizar con usted pero si los señores del Nápoles piensan que si por hacer pruebas cada ocho días en esos ocho días no se contagian eso no lo tiene predeterminado nadie o sea si yo supiera cuándo me voy a contagiar pues ese ya no salgo es que usted no tiene ni idea cuándo es entonces por eso se dice todos los días Felipe dice no, no todos los días puede ser porque usted no sabe en qué momento está contagiado a mí por ejemplo si usted me dice cuáles son los datos Ricardo usted que maneja los datos del coronavirus yo soy en Colombia cuántas personas supuestamente están hoy nuestros datos son de hace unos días ese dato no es el de hoy el de hoy hoy no es ese dato o estoy equivocado Felipe esos datos son de hace ocho o diez días atrás están dando la prueba conozco gente que le dieron la prueba el resultado como a los hasta más después de una semana le dieron el resultado incluso si entonces yo lo que creo es una cosa el solo hecho de esa fecha del 25 de mayo que están colocando para los futbolistas a empezar los entrenamientos va a ser el momento donde la curva en Colombia va a estar más alta pero Andrés y si quiere y si quiere y si quiere Felipe usted tiene como averiguarlo y tiene como averiguarlo científicamente porque si usted me hace el favor y lo hace y podemos invitar mañana a alguien de los que usted conoce de IDIME que nos diga cómo es cómo es que es el manejo de la curva una cosa es que hoy nos estén diciendo que la curva esté controlada pero que esté aplanada es otra cosa totalmente aparte que esté controlada correcto Felipe es que el tema el tema estamos en estamos en un en un punto donde usted Ricardo si yo supiera cuando es no salgo hermano ya es que no lo sabemos y lo peor es y le digo una cosa y lo peor está por venir dígame Ricardo escúcheme no le iba le iba a hacer el comentario de que usted dice para el 25 de mayo puede ser la curva en lo más alto a nosotros nos vienen corriendo la curva desde desde el último fin de semana de marzo que no que va a ser en abril que no que más adelante yo creo que esta pandemia si algo tiene es que es que pues obviamente se salió de las manos ¿cierto? se trata de mitigar pero pero esto va a seguir y y con el tema de la curva nos han venido dilatando y dilatando y lo cierto es que es que es que no mira usted habla de mayo y y Felipe ya habla de junio entonces el tema de la curva creo que no es real mire aquí entonces estamos al doctor que tuvo el el escudo de millonarios con el número 22 de del ingeniero Duque digo la única manera de controlar el día que haya vacuna ¿junto? de acuerdo ¿junto? eso no quiere decir que se abajó la curva que se aplanó la curva vamos a seguir viviendo mientras no exista vacuna vamos a seguir y vamos a tener que seguir viviendo con este virus ahora que nos cuidemos que estemos con las debidas precauciones eso es otra historia pero estamos en el volvemos al mismo punto Felipe nosotros llegamos tarde al coronavirus no es que nosotros hayamos llegado tarde porque sí sino porque nos tocó corrido dos o tres meses adelante mire que en China hasta ahora van a abrir los colegios y están desde noviembre en esas o no y nosotros queremos y queremos y queremos abrir y abrir y abrir alguien dirá no pero Andrés está feliz en la casa sin trabajar no estoy aburrido por momentos es difícil la situación por horas a veces es complicado manejar esto pero yo sé que si salgo a la calle también estoy expuesto por contraindicaciones por preexistencias por lo que usted quiera pero una cosa es estar uno solito en la calle y otro 15 millones de personas en el país o cuántas en Bogotá están trabajando hoy entonces cuando esto se salga de lío entonces ya no vamos a pensar fíjense que el fútbol va a volver a pasar a un segundo plano es cómo salimos de esta entonces es por eso le digo mientras yo los invito estos todos los días vamos a hablar de lo mismo pero yo sí los invito a mis compañeros de trabajo digo si la continuidad Ricardo me lo permite a que hablemos con cosas que son reales que nos diga la de mayor los equipos entran a trabajar el 15 de junio listo ese 15 de junio miramos cómo va el tema pero mientras tanto de aquí para allá según su continuidad es solo la especulación don Ricardo ah pues qué pena pero es que acabo en la continuidad que que profundice un poco sobre el retorno del Nápoles pues como para tomarlo de referente ¿no? dice dice que van a retornar el próximo sábado a actividades digamos entrenamientos pero que ni siquiera es un entrenamiento obligatorio que va a ser opcional de manera individual opcional pues para que se vayan integrando los jugadores ¿sí? dice que van a ser no más de 12 jugadores a la vez divididos en 3 campos de juego ¿sí? con 4 jugadores para cada campo ¿sí? entonces pues digamos que aún así que van a retomar pues también están describiendo qué actividades van a realizar como para para ir teniendo precaución en en esa vuelta a los entrenamientos ¿cómo le parece? mire me dice a propósito de lo que usted está hablando me dice Juan Páez que el presidente Duque lo ha manifestado que él no quiere ser el primer presidente en Sudamérica en abrir la posibilidad para que haya fútbol no sé en qué momento lo diría si usted lo tiene claro me ayudaría Rafa eso lo dijo Felipe no vamos a quitar lo que es Rafa en qué momento lo dijo Felipe ¿sabe? sí eso lo dijo hace unos días básicamente él no quiere ser el primero que abra la puerta en Sudamérica de tener el fútbol de ser el primer país en Sudamérica que abra el fútbol por el alto riesgo Felipe yo creo que es por el alto riesgo no porque muchos van a tomar por ejemplo ahorita pues Alemania que va a ser digamos el primero de las grandes y a ver cómo se va desarrollando pero pues claro lo que quiere él es no ser el primero digamos una de las razones que da Alemania o que muestran algunos medios es que pues solo el el 0,005% de las personas menores de 65 años son las que fallecen de las que están contagiadas y fallecen obviamente ya en días pasados explicamos acá porque Alemania es un caso diferente y cómo pudo controlar el virus antes que muchos otros y bueno pues por ahora Alemania ya incluso retrasó la fecha porque ayer se hablaba en un momento del 22 de mayo y ya hay programación y todo 16 de mayo inicia la ONG es liga y esperemos cómo hacemos ese copy page hay muchas cosas para copiar sobre todo un país como Alemania ¿cierto? Rafa Tobal escúcheme ya le llegó de nuevo la clave de Ricardo porque los dos se cayeron al tiempo Andrés la verdad Ricardo me sacó y le dijo a Caterin que me cerrara mientras él volvió la verdad me sacó hasta la promo director me sacó hasta la promo imagínese imagínese y eso que el texto fue idea mía pero bueno Andrés gracias por deberíamos escucharla ¿no? sí pero para cerrar el tema de lo de las medidas ya lo de la FIFA lo de los cinco cambios ya prácticamente es un hecho ¿no? o sea ya cinco cambios por partido en los 90 ya va a ser un hecho o sea ya es un hecho por parte de la FIFA los dirigentes de la FIFA ya están diciendo que sí y que las ligas que vuelvan sí pueden tener los cinco cambios entonces Rafita esto tiene esto tiene tanto cambio que ni siquiera sabemos que va a ser lo mejor para el fútbol de un futuro ni siquiera lo sabemos hoy no lo sabemos y usted tiene razón la apuesta sería la apuesta sería cuál va a ser la primera liga sudamericana y esta centroamericana en volver si usted por lo menos de acuerdo de acuerdo a lo que me escribió y lo que dice ratifica Felipe el presidente de Colombia Iván Duque no va a querer ser el primero no 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 si ustedes me apuran y no sé si Felipe está de acuerdo creo que Brasil va a marcar la parada Brasil va a ser la primera liga en volver en Sudamérica oiga Ricardo no Ricardo Ricardo otro otro concurso para las casas de apuestas cuál es el país que va a inaugurar el fútbol primero si o no pero como no hacen caso qué hacemos bueno en continuidad qué debo hacer Ricardo ya la una y 55 pero qué debo hacer Ricardo Nicontina yo creo que voy a empezar a pedir las conclusiones del programa de hoy director ah bueno entonces de acuerdo su conclusión Ricardo grave promoción pidiendo conclusiones conclusiones qué buena pregunta director qué buena pregunta no Andrés no no es pregunta es tu conclusión tenemos que empezar a ir abriendo la mente cierto la pandemia va a durar meses esperemos que no el año pero de pronto sí porque hasta que no aparezca la cura hasta que no aparezca la solución definitiva nos toca aprender a vivir con esto así que las empresas a tomar sus correctivos sus precauciones y a tratar de salir adelante esto enfocado directamente al tema del fútbol así que no le pongamos palos en la rueda al retorno del fútbol esperemos que se haga de la mejor manera pero de qué hay que hacerlo hay que hacerlo ¿Quién sigue en la continuidad Rafa o Felipe Ricardo? Los que llegaron temprano directores Felipe Felipe tengo acá conclusiones Felipe no es que me me parece sensato la reunión que tuvieron con el ministro creo que no es tan descabellado plantearse volver a a cierto tipo de entrenamientos por parte de los futbolistas y entiende la necesidad de ellos de cuidar su cuerpo y poder entrenar tomando varias precauciones y lo otro es que ya hablé con producción y desde mañana cada programa voy a hacerles algún tipo de pregunta que recuerden del pasado para que los oyentes también participen Rafita como usted llegó tarde y como ya se me hizo tarde ni usted ni yo vamos a dar conclusiones pero la espero para mañana ¿vale Rafita? hasta luego director yo pensé que la pregunta iba a ser para acorcharnos o para mirar cómo estábamos de memoria o algo así Andrés una cortica muy cortica y que no es conclusión no hay que dejarlo en vano ayer con Mebol reseñó los 60 años de la primera copa libertadores participaron Peñarol Olimpia San Lorenzo Bahía de Brasil Universidad de Chile el Wisterman de Bolivia y por Colombia millonarios primera participación en los 60 años de la copa libertadores que no hemos ganado sí pero pues millonario fue el primero que la participó así como fueron los primeros en la historia para muchos un abrazo directo bueno chao 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 maniola con el señor de Permeja Digital Caterin a dar con chau nos vemos chau chau desde Colombia esta es la programación nacional de Colmundo la radio que te acerca estas son las noticias de la hora la universidad de Antioquia diseña un protocolo para ayudar en la detección del COVID-19 varios conductores de buses del SITP provisional protestan en Bogotá por lo menos 53 empresas están sin ingresos y van a la quiebra Japón aprueba el uso del Remdesivir como tratamiento contra el COVID-19 y ahora los detalles la universidad de Antioquia anunció que investigadores de la institución diseñaron y desarrollaron un protocolo Colombia que propone un nuevo flujo organizado de actividades para apoyar en el país la detección del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 para diagnosticar el virus en el país se realiza actualmente la prueba molecular PCR en tiempo real esta prueba normalmente sigue